En las noticias, finalmente se presentó la anunciada acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Las decisiones adoptadas durante el paro de los camioneros, que fue hace ya un mes aproximadamente, y el control sobre carabineros que habría provocado episodios como lo ocurrido el viernes pasado en el puente Pío Nono, son los fundamentos de una acción que provocó una dura crítica de la moneda. Primero se ordenaron. Tras eso se fotografiaron, ubicaron la mesa y con estas firmas concretaron la anunciada acusación constitucional. 14 firmantes, 3 capítulos, 89 páginas. Acción en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por no haber ejecutado leyes en materia de orden público y por, supuestamente, vulnerar la igualdad ante la ley mientras se desarrolló el paro de los camioneros. También por no haber ejercido el control jerárquico sobre carabineros, provocando hechos como los ocurridos el pasado viernes. Resalto la unidad opositora, hay 13 firmas en el texto y están todos los partidos de la oposición firmando contra la impunidad. El país ha sido testigo durante las últimas semanas de cómo aquí ha habido un claro incumplimiento en la aplicación de la ley por parte del ministro del Interior en materia de orden público. Con una acusación constitucional en curso en contra de Jaime Mañalich y esta que se inició en contra de Víctor Pérez, el gobierno salió rápidamente a respaldar al titular de Interior. Una acusación injusta, una acusación sin ningún fundamento, una acusación que estuvieron a minutos de decir que no la presentaban si es que salía otra persona, lo cual solo reafirma que no hay ninguna razón jurídica de peso. En el capítulo 2 se incluyó un párrafo adicional referente a la situación en la Araucanía, lo que en primera instancia provocó dudas en miembros del Frente Amplio, quienes exigieron no criminalizar las protestas. De ahí la decisión de no crear un capítulo específico por ese tema. Nosotros estamos conformes con la unidad de propósito que la oposición se materializa en este tipo de acciones y estaríamos más conformes cuando el ministro Pérez entienda que ya no es militante de la UDI, ni de la extrema derecha, ni del comando del rechazo, sino que es ministro del Interior de la República de Chile. Me parece una vergüenza seguir con este festival patético de acusaciones constitucionales. Los chilenos lo que quieren son acuerdos. El no redactar un capítulo especial por la situación de la Araucanía sumó al Frente Amplio, pero restó el apoyo de un miembro DRN que, en días previos, si eso ocurría, se había mostrado abierto a apoyar la acusación. Lo que yo quería era que tuviera un párrafo especial dedicado a la violencia en la Araucanía, al terrorismo en la Araucanía, a la falta de Estado de Derecho en la Araucanía. Si eso no está, yo no apoyo, obviamente, el nivel... Y si para el paro de los camioneros fue la democracia cristiana la que empujó la acusación en contra de Pérez, miembros del mismo partido son los que hoy presentan dudas. Al interior de la democracia cristiana, esta acusación no fue consensuada, no por sacar a un ministro, que lleva en este caso dos o tres meses, vamos a resolver el problema a las policías. La próxima semana la acusación se dará cuenta en la sala de la Cámara. Tras eso se conformará una comisión de cinco diputados que analizará la acción en contra del ministro del Interior. Y la fiscalización a un carabinero que pasaba cerca de la casa de la fiscal Jimena Chong demuestra que la persecutora está con vigilancia permanente por las amenazas que ha recibido. El oficial requerido por la PDI ha tenido que explicar varias veces qué hacía cerca de la vivienda de la encargada de investigar el caso Pío Nono. Ocho de la mañana, miércoles 7 de octubre, Seminario Esquina Bilbao. Un PDI detiene abruptamente a un motorista que resultaba ser un carabinero. Con la mano en su arma de servicio le pide mayor información. El policía le explica el motivo por el cual le solicitó que bajara de la moto. Por eso partió todo. El uniformado fue sorprendido en su moto particular en las inmediaciones de la casa de la fiscal Jimena Chong, persecutora del caso Pío Nono, y que mantiene en prisión preventiva a un carabinero por su eventual responsabilidad en la caída del joven al lecho del río Mapocho. La jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte denunció hostigamientos y amenazas en su contra, primero en redes sociales y después recibió una carta amedrentadora. La policía espera obtener desde ese documento huellas digitales. De ahí nace una medida de protección. Funcionarios de la PDI resguardan su casa a las 24 horas del día. A ellos les resultó sospechoso que el carabinero transitara justo por ahí. Después de todo, el mismo oficial de la institución salió a despejar dudas y facilitó las imágenes de su cámara GoPro. En relación a los hechos en los cuales me vi involucrado hoy, sin querer, Yo vivo en Yoñoa y trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar hacia un taller mecánico. Inuve en mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar ahí a calle Bilbao. La denuncia por amenazas que realizó la fiscal Chong trajo repercusiones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter, expresó su rechazo y que los amedrentamientos no son aceptables. El gobierno tiene un rol que jugar en esto, tiene que ser claro, tiene que ser rudo en rechazar esta conducta y hasta ahora no hemos visto que eso se haya hecho. Por supuesto, las amenazas en contra de una fiscal que lleva adelante investigaciones judiciales son inaceptables en una democracia. El tema de la persecutora llegó hasta el Congreso y generó polémicas, pero por las palabras del senador Iván Moreira. Porque cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenaza y no nos vengamos y no nos vengamos a hacernos las víctimas. Eso dijo. No, no coincido en que haya ningún tipo de acción y que se justifique ni el merodeo, no, no, no lo justifico. Me parecen tremendamente graves. Es más, creo que debería ser sancionado en el Senado. Por eso que vamos a concurrir a la Comisión de Ética. Luego de la controversia, el senador salió a poner un poco de paños fríos. Y esto es sin llorar. Eso no significa que uno esté amparando amenazas. La fiscal Jimena Chong sigue bajo resguardo. La PDI ya informó al Ministerio Público el paso del carabinero por la casa de la persecutora. El oficial también hizo una denuncia porque después de mostrar su documentación aparecen imágenes en las redes sociales de su carnet de identidad y su credencial de uniformado. Inflación en septiembre sorprendió al mercado y a todos porque anotó una variación de más 0,6% con importantes alzas en los alimentos. Con esto, el costo de la vida anotó su mayor salto desde enero de este año. Para el pebre, la ensalada arachilena o incluso acompañar cualquier comida, el tomate es el principal protagonista de este último tiempo, pero... Está a 1.500 el kilo, 1.600. Claro, porque normalmente se compran 2 kilos en 1.500. Están más altos los precios, han subido. El tomate es uno de los productos que más subió su precio en septiembre, con un alza de 21,8%, dejando el kilo por sobre los 1.500 pesos, costo que para Alberto, locatario de La Vega, se debe a una razón. No hay abundancia. Si los días llegaron tomates de arica verdes, porque ya han pillado los tomatales. El tomate costaba 10 lucas en agosto, subió a 26. Pero el tomate de repente va a bajar. Bueno, nunca sabe. Pero no es lo único que ha ido al alza. Las carnes también subieron en septiembre. Por un lado, el vacuno, un 2,7%, mientras que el cerdo aumentó su precio un 6,9%. Sí, efectivamente las cosas están un poco más caras. Han subido respecto a lo que estaban hace un par de meses atrás. 10 lucas antes hacías maravillas. Ahora con 10 lucas no compras nada. Alzas que para los carniceros no se deberían mantener en el tiempo. Por lo general eso ocurre en la fecha patria y para Navidad. Y más que todo por las complicaciones que hubo en esa época para Santiago, hubo una complicación para entrar y subió un poquito el precio. Y la tendencia ahora es a la baja. Pues ya ciertos rubros ya como el cerdo y el vacuno ha bajado ya su precio. Aumentos de precios que se traduce en una inflación que en el mes de septiembre llegó a 0,6%. El mayor salto desde enero y que sorprendió al mercado que esperaba un 0,3%. Pero, ¿a qué se le dio esta cifra? Hay un aumento en la demanda importante y eso genera un alza en los precios. Es por eso que las divisiones que más subieron fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, que viene dado por el 18 de septiembre. Y por otra parte, equipamiento y mantención del hogar, que viene dado por el 10% de la AFP. Desde el gobierno aseguraron que pese a que el IPC superó la expectativa, la inflación sigue controlada y sana de cara a los próximos meses. Las proyecciones, las estimaciones es que la inflación promedio de este año estará en torno al 2,9%. Valor que se ubica plenamente dentro del rango establecido por el Banco Central. Y que es algo importante. ¿Por qué? Porque nos da un marco de estabilidad de precios. Costo de la vida que los expertos esperan no siga aumentando. Mientras los chilenos se la rebuscan para no seguir impactando a un bolsillo, que en los últimos meses no lo ha pasado bien. ¿Qué permiso debo obtener para votar en el plebiscito si mi comuna se encuentra en cuarentena ese día? La pregunta había sido recurrente. Y el gobierno ya determinó que el carnet de identidad será el documento que permita el desplazamiento a los locales de votación. Solo el carnet, no un permiso especial. Pero atención, para realizar cualquier otro trámite se necesitará de un permiso específico. Serán los elementos exigidos para votar en el próximo plebiscito. Mascarilla, lápiz de pasta azul y cédula de identidad. Pero atención con este último documento si usted reside en una comuna que el próximo 25 de octubre se encuentre en cuarentena. Porque este jueves el gobierno anunció que su carnet se convertirá en el permiso que le permita llegar a su local de votación. Durante el horario de apertura de mesas, las personas con su solo carnet de identidad van a poder desplazarse para ir a votar. Quiero decir que esto no significa que las comunas dejen de estar en cuarentena. Sino que tendrán este permiso especial que no requiere ser sacado por comisaría. Así no habrá permiso especial disponible en el portal comisaría virtual. Simplemente si es controlado por las autoridades deberá mostrar su carnet de identidad y señalar que se desplaza a su local de votación. Esta medida rige para aquellas personas que vivan en una comuna que ese día se encuentre en cuarentena. Y también para aquellos que deban trasladarse a una comuna confinada porque ahí se encuentra su lugar de votación. Este permiso que es el carnet de identidad no permite hacer otro tipo de trámites. Por lo tanto, si vamos a votar pero queremos ir al supermercado también y estamos en una comuna que está en cuarentena o transición, tengo que sacar mi permiso para poder ir al supermercado. El carnet de identidad también podrá ser ocupado como un permiso para los vocales de mesa que ejercen su función en comunas en cuarentena. Hay que tener en cuenta que aún hay regiones que tienen exigencias extras como Aysén y Magallanes debido a la cantidad de contagios. Para entrar a sus comunas a sufragarse deberá contar con un PCR negativo, misma medida, que deben cumplir quienes ingresen al país. Anuncio que generó reacciones en las comunas que actualmente se encuentran confinadas. Yo creo que en la práctica tenemos que levantar la cuarentena porque esto se enreda mucho, finalmente mucha información. Es mejor sincerar que se levanta la cuarentena por 20 horas, ¿no es cierto?, para que puedan ir a votar todos. Nos parece una buena medida considerando que para otras salidas de la vivienda las personas tendrán que conseguir la autorización respectiva de manera online. Mientras algunas dudas se despejan, otras se mantienen, como el protocolo que regirá para electores y mesas de votación si un paciente COVID es detectado. Este viernes el gobierno se reunirá con el servicio electoral para afinar los últimos detalles de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre, de forma de garantizar un plebiscito masivo y seguro. Las comunas de Viña del Mar y Valparaíso saldrán de cuarentena después de cuatro meses de confinamiento. Comerciantes y gastronómicos en general ven con mucha esperanza esta medida que comienza a regir a partir del próximo martes 13 de octubre. No se pueden abrazar, pero ganas no les faltan. Están felices, esperaron tanto este día en que se anunciaba el fin de la cuarentena en Viña del Mar. Son los dueños del local Omar God que nunca pudieron atender público porque apenas abrieron sus puertas comenzó la pandemia. Aunque por ahora siguen con delivery, sienten que estamos cada vez más cerca de la fase 3. Mucho sufrimiento, al final como que ya no te hacía ilusión. Vamos, casi hasta con poca expectativa mirando las noticias de hoy día, pero que bueno, pasamos. Feliz, con ganas, hay que prepararse, terminar de hacer todos los preparativos para poder abrir. Creo que avanzando en la fase 2, naturalmente vamos a pasar a la fase 3, donde vamos a tener todo el turismo integrado, las categorías de negocio, los restaurantes funcionando. El martes 13 a las 5 am, Viña del Mar y Valparaíso pasan a fase 2. El anuncio de la etapa de transición añorado por tantos porteños y viñamarinos tienen opiniones diversas frente a lo que se viene. Me parece bien, pues ya mucho tiempo ya que estamos hicimos. Me parece fantástico, sobre todo para lo que es el comercio y también la gente pueda distraerse un poco del encierro. Por una parte me parece bien, por otra parte igual es preocupante, por todo lo que se sabe de los rebrotes. En cuarentena o sin cuarentena la gente igual sale a la calle. Pero antes se debe sortear un fin de semana largo, cordones sanitarios y estrictos controles. Por eso el llamado de la autoridad es a no relajar las medidas. Solo esta semana Viña del Mar disminuyó sus contagios en un 10% y Valparaíso en un 8%. Sin duda todos los esfuerzos que estamos aplicando se están notando. Vamos a ver mayor gente en la calle, pero esperamos que ese día martes tampoco y no vamos a insistir todos los días, no salga todo el mundo a las calles. Los alcaldes en tanto están tranquilos. Fueron cuatro duros meses, ahora ven con esperanza el futuro. Creo que esto es una alegría para todos los viñamarinos y es por eso que nosotros seguiremos trabajando. Esto es paso a paso, esto no quiere decir que no tengamos que seguirnos cuidando. ¿Qué es lo importante? Es estar muy preparados. En eso hemos estado trabajando como municipalidad, pero para mantenernos en esta fase y avanzar a las siguientes tenemos que ser capaces de cuidarnos entre todos. En esta jornada además se anunció un cambio en la modalidad para la tradicional festividad religiosa del 8 de diciembre. No habrá peregrinación al Santuario de Lo Vázquez, todo será de manera virtual. Pero para eso aún faltan dos meses. Por ahora debemos concentrarnos en mantenernos en fase 2, porque mientras nueve comunas del país avanzan en el plan paso a paso, otras cinco retrocederán y desde luego no queremos que nos pase lo mismo. Un tercio de los establecimientos de educación superior están regresando a clases presenciales de forma gradual, eso sí. 55 instituciones están implementando clases híbridas y voluntarias que buscan justamente priorizar las actividades prácticas de algunas carreras, de lo cual es fundamental, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias. Torniquetes, lavamanos móviles y cámaras de detección de temperaturas son algunos de los elementos adoptados por la educación superior que tras aproximadamente ocho meses de clases online han reabierto sus puertas de forma paulatina. 55 establecimientos, un tercio de las instituciones del país. Aquellos que están todavía con clases teóricas, se ha privilegiado que puedan mantener esas clases de manera remota desde sus casas. Sin embargo, algunos talleres o laboratorios respecto a los cuales la presencialidad es fundamental, es lo que hoy día se está privilegiando. Es un brazo, obviamente, de goma, pero nosotros por lo menos podemos sentir, podemos ver y dónde podemos dar a conocer, dónde tenemos que sacar al paciente de la muestra de sangre. Para Juan José, recién en octubre está viviendo su primera semana universitaria en las aulas, conociendo a sus profesores y a sus compañeros de carrera. Es una situación igual muy alegrante, pero a la vez extraña, ya que obviamente por la pandemia y todo lo que tenga que ver con el virus, no nos da accesibilidad de poder abrazar con nuestros compañeros o dar un poco más de cercanía. Acercamiento que deberá postergarse para después de la pandemia, porque las medidas sanitarias se deben cumplir. Pero universidades que se están preparando desde abril. En la primera semana, que es la semana pasada, y esta, que empezaron a tener talleres, hemos tenido más o menos un 50% de la asistencia de los alumnos. Evidentemente a nadie se le ha obligado a venir. En las talleres, en los laboratorios se han instalado cámaras para que los alumnos puedan seguir desde sus casas lo que está ocurriendo allí. Los laboratorios y las salas han reducido sus aforos a un tercio de los alumnos para evitar los contagios. Nosotros recurrimos a una sistemática de rotaciones que se parecen más al modelo médico. Después de estas dos semanas, ellos vuelven a su casa y entra otra rotación de otros 14 alumnos. Y así progresivamente vamos a hacer un trabajo hasta enero del 2021. En la mayoría de los planteles se están priorizando los cursos superiores de los ramos prácticos de cada carrera. Nosotros ya en los últimos años de la carrera necesitamos práctica. Desde tercer año hay una clínica y de ahí en adelante empiezan a aumentar. Entonces, claro, para nosotros es esencial de todas maneras tener clínicas siempre. La práctica para nosotros es muy importante. En los últimos años de la carrera, de hecho, es mucho más importante que la parte teórica. Evidentemente las actividades de carácter presencial no pueden ser comparadas completamente con una actividad de carácter virtual. Las instituciones superiores son autónomas y cada plantel decide si retorna con clases presenciales siguiendo las medidas sanitarias de la Autoridad de Salud. Regreso seguro, voluntario y flexible que recibe estudiantes tras meses de clases online. La Superintendencia de Pensiones multó con más de 100 millones de pesos a AFP Modelo por problemas e incumplimientos en el proceso de retiro del 10%. Además, sancionó a AFP Habitat con 57 millones de pesos, en este caso, por el envío de una polémica carta a sus afiliados. No son imágenes de archivo. A dos meses del inicio del proceso del retiro del 10% aún hay trabajadores que no reciben su dinero. De verdad ya estoy cansado de todo esto. Argemi se esperó una hora y media en la fila. Necesita el dinero con urgencia. Es afiliado a Modelo y allí se enteró de la millonaria multa en contra de la AFP. Buenísima, no. Y que vengan todas las que vengan. Y que se pongan ardidas porque de verdad están jugando con el dinero del trabajador. 100 millones de pesos. Esa es la multa que deberá pagar AFP Modelo. La administradora fue sancionada por establecer exigencias indebidas a los afiliados por tener un servicio web deficiente, por no entregar información y por notificar erróneamente. Una buena solución porque alguien tiene que pagar por todos los problemas que hicieron pasar a la gente. Y no deberían por qué tener tantos problemas. La deficiente implementación del proceso de retiro que causó problemas a los trabajadores que querían precisamente efectuar su solicitud de retiro en dicha administradora. La de hoy fue una votación ideológica y populista que no considera el impacto a las personas que los impulsores de este proyecto dicen ayudar. Esta es parte de la carta que AFP Habitat envió a sus afiliados el 8 de julio pasado. El proyecto de ley que permitió el retiro del 10% aún se discutía y la administradora opinaba así sobre el proceso. El proyecto de retiro de fondos no busca ayudar a las personas necesitadas, sino destruir el sistema previsional, sin importar el costo que eso signifique. Estas instituciones tienen el deber de informar a sus afiliados, pero no atemorizar, porque la verdad es que cada uno es libre de decir lo que quiere con sus fondos. Este mensaje provocó que la superintendencia también multara con más de 57 millones de pesos a Habitat por exceder su giro con opiniones, por infracciones al uso de datos personales y otros incumplimientos. Está bien multada, fue un amedrentamiento de la AFP para que las personas no retiraran su 10%. Los datos de que disponen las AFP solo pueden ser utilizados para los fines que la ley expresamente les confiere y en este caso al salirse del giro público precisamente se produce esa infracción. Modelo y Habitat tienen 5 días de plazo para impugnar la multa o 15 para recurrir ante la Corte de Apelaciones y revertir la millonaria sanción. 24 horas contactó a ambas AFP, ninguna quiso referirse al tema. Los afiliados nos deben dejar tranquilos de que hay una institucionalidad que está velando porque las normativas se cumplan y cuando eso no ocurre se investiga y se aplican las sanciones que corresponden. Multas que llegan cuando aún miles de personas continúan esperando una respuesta, una solución a la solicitud de parte de sus ahorros previsionales. Donald Trump anunció que no participará en el próximo debate programado para el 15 de este mes. Claro, esto es porque la comisión organizadora de estos encuentros decidió que el segundo cara a cara con Joe Biden será virtual. Esto debido justamente al diagnóstico positivo por coronavirus del mandatario. La noticia se supo después del primer y único debate vicepresidencial que puso cara a cara a Kamala Harris y el actual vicepresidente Mike Pence. Es que ante el positivo por COVID de Donald Trump, la comisión de debates presidenciales de Estados Unidos decidió que el segundo cara a cara se haga de forma virtual. Pero Trump se niega alegando que sentarse detrás de un computador es algo ridículo. Es que el contagio del presidente ha transformado en un lío el camino rumbo a la Casa Blanca. El equipo de Joe Biden asegura que el candidato demócrata estaba preparado para aceptar la propuesta virtual, pero ahora ha cambiado de plan tras la negativa del presidente. El equipo de Joe Biden dijo que el candidato responderá directamente a las preguntas de los votantes el 15 de octubre, una opción que demuestra lo complejo de este proceso eleccionario en plena pandemia. Distinto del otro que fue agresivo y lleno de interrupciones, el de anoche fue un cara a cara muchísimo más diplomático. Es que el debate tuvo bastante mejor tono. Eso, aunque la senadora Harris fue insistente en recalcar los reproches a la administración de la pandemia y la evasión de impuestos de la que acusan a Donald Trump. El contagio de Donald Trump y la edad de ambos candidatos daban, como pocas veces, una inusitada importancia a este encuentro. Sin embargo, no hubo enfrentamientos muy polémicos. Tanto así que una mosca arriba de la cabeza de Mike Pence llamó la atención y fue objeto de comentarios. Tras ser dado de alta, Donald Trump permanece en cuarentena y ha aprovechado los jardines de la Casa Blanca para llenar las redes sociales con potentes mensajes audiovisuales, apoyando a Mike Pence, dirigiéndose a la comunidad afroamericana y vinculando a Biden con la izquierda y también con China. Este jueves nuevamente habló desde su confinamiento, declarando que los mayores son sus personas favoritas en el mundo y prometiendo entregarles el mismo tratamiento que él recibió, pero sin costo alguno. La mayoría de los norteamericanos se cree que Trump podría haber evitado este contagio de haber tomado más en serio esta enfermedad. Un verdadero lío con miras al próximo debate, pero también considerando que queda menos de un mes para las elecciones presidenciales. Existe precaución por el eventual arribo a costas chilenas de una enorme flota de pesqueros chinos que se encuentra justamente pescando en aguas internacionales. La Armada de nuestro país y Serna Pesca monitorea la zona económica exclusiva para impedir la extracción ilegal de recursos marinos. Pesquero Playa Muy Novello, 16 de marzo de 2020, 09.35 horas. Imágenes de operativos de la Armada en la fiscalización de embarcaciones pesqueras extranjeras que ingresan al Mar Nacional. Vigilancia a barcos poteros con bandera china dedicados a la extracción de jibia del Océano Pacífico y el Atlántico. No pueden pescar, nos faculta para hacer el apresamiento de estos buques. Autoridades en alerta ante el inminente arribo a aguas chilenas de una flota de más de 300 naves que recorren por estos días las costas peruanas y que en agosto fueron detectadas en las cercanías de la isla Galápagos. ¡Los ignoramos! ¡Nadie nos veas! ¡Los ignoramos! ¡Nadie nos veas! Situación que derivó en protestas medioambientales y la intervención del gobierno ecuatoriano. Cuando se deja de recibir la señal de este sistema de posicionamiento satelital, porque eso hace muy difícil saber dónde se está esa embarcación, dónde está. Los llaman barcos fantasmas, apagan sus radares y es prácticamente imposible detectarlos. El trabajo de los funcionarios navales en el Centro de Coordinación de Análisis frente a la costa de Valparaíso ha permitido un control del tráfico en mares nacionales. Efectúan cruces por el Estrecho Magallanes para cambio de océano durante la época de junio o julio y después, posteriormente, de haber efectuado la pesca en el Pacífico, retornan nuevamente al Atlántico. Actividades de pesqueras chinas que se realizan todos los años en esta época. La preocupación surge debido al gran número de embarcaciones frente a las costas peruanas que viajan rumbo a la zona sur de nuestro país, con el fin de concretar su pesca, algunas de carácter ilegal, en el mar Atlántico frente a Argentina. Un buque es libre de transitar por ella sin darle aviso al país costero. Lo que no puede hacer es extraer los recursos. Desde el gobierno vigilan el avance de la flota para proteger la zona económica exclusiva. Por ahora no se ha tomado contacto con autoridades del país asiático, pero no descartan en caso de ser necesario. Que se vulneren los límites de nuestra zona económica exclusiva, ciertamente no descartamos hacer las presentaciones que corresponden. Hasta ahora esto no ha ocurrido. Operativos como este donde controlan las maniobras de la tripulación del barco extranjero. O esta fiscalización que realiza el submarino chileno Simpson a una flota pesquera china. En los últimos tres años, más de 700 naves chinas han cruzado el estrecho de Magallanes. Pero desde la Armada aseguran que ninguna de estas ha pescado en zona marítima chilena. Labores de vigilancia que se realizan durante las 24 horas del día. Con especial preocupación ante el inminente arribo de esta numerosa flota. Repartidores de delivery de 36 países, incluido Chile, preparan movilizaciones por mejoras en sus condiciones laborales. El fallo que ocurrió aquí en Concepción estableció una relación laboral entre la aplicación y su repartidor, será la base para luchar por sus derechos. María Gabriela era folaudióloga en Venezuela y en Chile. El delivery fue la forma de sustentarse. Decimos fue porque hace un par de meses pedidos ya la suspendió. Un resquicio de la empresa para decir que fue despedida. Y bueno, yo fui una de las que desvincularon el mes de abril por las primeras manifestaciones que hicimos. Al día siguiente, cuando yo me conecté para trabajar, me di cuenta que tenía mi cuenta bloqueada. Son considerados por las aplicaciones como socios colaboradores, sin imposiciones, sin seguro de accidentes, sin protección social. Si hay una dependencia laboral, los encargados de pedidos ya acá se comunican contigo vía telefónica, ¿por qué no te conectaste? ¿qué pasó con tu turno? Una lucha por derechos que esta semana recibió un incentivo luego de que el Tribunal del Trabajo de Concepción fallara a favor del repartidor, estableciendo que sí había relación laboral entre ambos. Por eso, dirigentes de los 30.000 Raiders de Chile se manifestaron para exigir sus derechos. No somos ninguna mercancía y tampoco somos objeto. Somos gente de bien, con ganas de superación y con familia que mantener. Donde solo pedimos condiciones justas y equilibradas. No tener acceso a licencias médicas. Dos, la extensión de jornadas laborales. Tres, el derecho a una mutual de seguridad. Cuatro, despido injustificado y arbitrario. Sumado al no pago de cotizaciones previsionales, problemas de soporte y las propinas, tienen a estos trabajadores en un punto límite. Mire, por ejemplo, no existe ningún tipo de cobertura en caso de accidentes, en caso de enfermedad como el COVID, no existe un seguro de vida. Por eso han comenzado a organizarse y a solidarizar con el paro internacional que abarca 36 países, los cuales, vía Zoom, comentaron sus experiencias. Los proyectos de ley que se están manejando en Colombia los rechazamos en su totalidad porque ninguno nos beneficia. Ellos siguen diciendo y alegan, dicen que nosotros no somos trabajadores de ellos. Somos trabajadores independientes. Ellos dicen eso, eso y eso no se lo quitan a él de su mente. Aquí en México y también obviamente nos acompañan motociclistas unidos de la Ciudad de México, una organización a nivel internacional que ahí anda trabajando para los derechos de los motociclistas. En México, Colombia, Brasil, Italia y en tantos puntos del planeta, la discusión es la misma, la precariedad laboral a la que están sometidos estos trabajadores. Intentan comunicar que son intermediadoras cuando controlan toda la operación y no se puede acceder al trabajo sin la aplicación, sin los contenidos fundamentales que es el algoritmo y por lo tanto es fundamental que se reconozca que existe ahí una subordinación y dependencia de una nueva manera. En California, Estados Unidos, un tribunal afirmó el vínculo laboral entre un conductor y Uber. En Brasil, México y Panamá discuten sobre los seguros de accidente. En Chile y como resultado de la pandemia, es un trabajo que se incrementó, no así sus derechos. La empresa, para la que trabajaba Gabriela, les cobra incluso una membresía al inicio. Cuando a uno le abren la cuenta, lo primero que te dicen es que tienes que tener 60 mil pesos por concepto de la mochila, un cortaviento y la polera. Entonces, nosotros pagamos el uniforme, que esto es propaganda para ellos. La Comisión del Parlamento está revisando estos casos, mientras el fallo que estableció la relación laboral en Concepción brindó una luz a estos repartidores que solo buscan condiciones mínimas para seguir trabajando. La Policía de Investigaciones detuvo a Ricardo Neira, de 44 años. ¿Quién es él? Bueno, es la última persona que habría visto a Carolina Fuentes antes de su desaparición. Ahora la Fiscalía le imputará el delito de femicidio. A que pudiesen entregarle una respuesta más concreta. Acá son distintos medios que han estado poniendo atención respecto a este caso. Tuvieron que pasar exactamente 100 días desde su desaparición para que se produjera la primera y hasta ahora única detención por el caso de Carolina Fuentes Bustos. Detectives de la Brigada de Homicidios habían llegado hasta la casa de Ricardo Neira, de 44 años, para detenerlo. Ricardo, Ricardo. Ricardo. El personal ya abro, que ya no se ha hecho para cerrar un punto de prensa. Ricardo, Ricardo. Ricardo, estoy teniendo de inocencia. No quiso hablar, Ricardo. Estaba a bordo de su camioneta, la misma, en la que hace casi dos meses entregó su única declaración ante los medios. Estoy igual de dolido y sentido como ellos, que tengo la misma preocupación que ellos. La diferencia es que yo no puedo andar con ellos a la cola porque ellos me apuntan directamente a mí. Es que fue la última persona que supuestamente estuvo. Sí, pero es una medida que yo tenga la culpa. Usted fue la última persona que conversó conmigo y si le pasa algo de aquí para allá que es culpa mía. Por esos días, a mediados de agosto, la PDI, Carabineros y el Ejército rastreaban un área de casi 40 hectáreas, también su casa, pero sin novedades. Todo cambió la noche del lunes 5 de octubre. Ese día, pescadores encontraron un cuerpo en el río Ñuble. El miércoles, la Fiscalía confirmó que se trataba de Carolina. El peritaje agilizó la investigación en menos de 24 horas. Ricardo era detenido en calidad de imputado. Nosotros esperábamos encontrar el cuerpo. Se encontró, se identificó y, por supuesto, que después hasta la dirigencia que estaba pendiente. Una detención que además ocurrió en un día particularmente especial. Tras casi cuatro meses de incertidumbre, la familia de Carolina, que vino desde Santiago y la de su natal Ningüe, se reencontraron. El destino quiso que juntos se enteraran de la detención, de quien la habría visto por última vez el pasado 30 de junio, día en que supuestamente la dejó en el terminal de buses de Chillán para su viaje de regreso, algo que nunca ocurrió. Él fue la última persona que la vio con vida, Carolina. Y toda la familia teníamos la sospecha de que algo le pudo haber hecho él. La familia de Carolina espera que ahora se comiencen a despejar las interrogantes que existen sobre el caso. Yo también pienso de que hay más personas involucradas. Y espero y confío en que también esas personas sean detenidas y tengan que pagar. Por ahora el único imputado es Ricardo Neira. ¿No estamos seguros de que es él o no? Ya, claro. Porque, ¿cómo lo vamos a asegurar todavía? Tendrá que ver la justicia. Este viernes, Ricardo Neira, arriagada, será puesto a disposición del juzgado de garantía de Kirihue para su control de detención y eventual formalización de cargos. Esta fue la persona que tuvo contacto por última vez con la víctima. Hay antecedentes que lo vinculan derechamente y en forma contundente en el hecho. Estamos hablando de un femicidio. Ha habido una modificación que ustedes deben conocer por la modificación reciente respecto de este tipo penal y por lo tanto la Fiscalía estima que se trata de un delito de femicidio. El inicio de un proceso judicial que busca aclarar la verdad sobre la muerte de Carolina Fuentes Pustos mientras su familia espera estar reunida completamente para realizar su funeral que será el próximo miércoles en Ningüe, la ciudad que la vio nacer y que la buscó por cerca de cuatro meses. Un niño de dos años y sus padres terminaron lesionados. Esto luego que un conductor los chocara mientras se escapaba de una persecución policial. Iba en un vehículo que participó horas antes de una encerrona donde otra familia con niños fue atacada con armas. Un río espantoso. Acto polvo también. Puro polvo, hasta aquí parece que había nieblina. El impacto y bueno, ahí salimos toda la calle a mirar qué había pasado. Cuidado, chiquillo, que están haciendo contacto con la batería, no vaya a pasar automedios. Lo primero que pensaron fue en un accidente. Choque entre dos vehículos, habían varios heridos. Y es que el impacto fue certero. Uno de los conductores perdió el control, aparentemente a exceso de velocidad. Ahí chocaron ahí en la esquina. Si no es por la camioneta de mi vecino de la esquina, yo creo que bota toda la casa ahí en la esquina. Salimos justo, justo. Y nos vimos muy bien al niño, pero lo llevaba un carabinero, se lo llevaron al hospital con la mamá y todo. Y el otro caballero quedó en el auto. Ahí la mayor preocupación. Una familia que iba camino a la peluquería fue herida en este choque. Padre, madre y el hijo de solo dos años, quien iba en su silla de seguridad. Todos quedaron lesionados, pero afortunadamente ya están en casa descansando. Luego de esta situación traumática, ocurrida en medio de una persecución policial, habían robado un auto. Es una impotencia grande porque estos tipos al final hacen lo que quieren. Imagínate, yo con mi hijo y mi señora hubiéramos tenido otra suerte. Y a ellos no les pasa nada. ¿Entendí? Entonces ellos lastiman, no están ni ahí, en pocas palabras, de destruir una familia. Aquí, imagínate, hubiera muerto una familia entera. La persecución terminó en Recoleta, cuando el conductor del auto de lujo chocó, el mismo que había participado poco antes en un robo en Vitacura. Encerrona a una familia también con niños, venían de dejar a cercanos a un edificio, cuando a la salida fueron abordados por un grupo de ladrones. Estaban las personas ahí en el suelo, en shock. Las niñitas llorando, el matrimonio súper afectado, ¿te fijas? Y aquí fue. Aquí, aquí, aquí. Frente a la puerta. Si los guardias alcanzaron a llamar rápido a seguridad, los tipos andan armados. Y si tú andas con tu hijo, imagínate el susto para tu niñito. En solo segundos se llevaron otro vehículo de lujo, que nunca más aparecería. De todo el grupo, solo uno fue capturado. Bastián Ortiz, de 19 años, tiene 20 causas por receptación. Fue formalizado una vez más bajo el mismo cargo, además de cuasi delito de lesiones menos graves y conducir con placas patentes falsas. Quedó en prisión preventiva. Este vehículo, que tenía en cargo vigente borrobo, es avistado por carabineros en la comuna de Conchalí. Allí se inicia una persecución, por cuanto el imputado no quiso detener la marcha del móvil. Se resistía tenazmente a la fiscalización policial. Se inicia una persecución, la cual termina unos 10 minutos después. Primero una familia con niños asaltada, incluso apuntando con armas. No conforme, huyeron a gran velocidad, donde por poco no acaban con un matrimonio y su hijo. ¿Por qué chocaron con este auto? Para expertos, se podría catalogar incluso como homicidio frustrado. Explican que es el riesgo de persecuciones sin límites, pero por el actuar delictual. El riesgo de los civiles inocentes en cualquier parte por donde pasan los delincuentes puede llegar a límites fatales. No estamos esperando un delincuente que va a respetar una luz roja, va a respetar un límite de velocidad o va a respetar una señalética. Va, obviamente, a hacer todo lo que está dentro de su alcance para poder eludir la acción policial. Luego, como están contando los chicos, chocaron de frente. Y ahí se quedaron para acá, seleborándolo acá, hasta delante. Incluso colocar en riesgo la vida de una familia. Por suerte, a pesar de las lesiones, descansan pero conscientes que pudo ser peor. Eso sí, su auto no contaba con seguro. Fue pérdida total. Una reclamación ante la ONU realizará nuestro país para extender la soberanía nacional al territorio submarino que une el continente y Rapanui. Es una acción que se replicará el próximo año cuando, ante el mismo organismo, Chile reclave la plataforma continental del territorio antártico. Hoy queremos hablar de cómo estamos expandiendo, resguardando y protegiendo nuestra soberanía en nuestra plataforma continental. Son más de 550.000 kilómetros cuadrados en los que Chile pretende extender su territorio y así ejercer soberanía sobre un inmenso suelo y subsuelo submarino. Todo gracias a Rapanui, las Islas Salas y Gómez y la plataforma continental. Es decir, el territorio que se genera por la prolongación natural de nuestro territorio bajo el mar. Y sobre esta plataforma, Chile tiene soberanía para realizar exploración, protección y uso de sus recursos. También de acuerdo a lo que establece el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Bajo estos conceptos, Chile reclamará en los próximos días, ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, extensos territorios submarinos. En suma, llegar a 700 millas náuticas equivalentes a toda la superficie continental entre Arica y Puerto Aysén. Desde el punto de vista geopolítico, geográfico, el país hoy inicia su extensión en una gigantesca superficie. Y esto, por supuesto, acarrea responsabilidad. Responsabilidad para cuidar, para proteger ese territorio, pero también le entrega las posibilidades a los países, ejerciendo su soberanía para, en definitiva, realizar todas las exploraciones que estimen convenientes. Anuncio previo a otra reclamación que hará Chile, la Antártica y el Mar Austral. El próximo año vamos a entregar a esa misma Comisión de Naciones Unidas una presentación parcial sobre la Plataforma Continental Extendida del territorio antártico chileno, para así fortalecer y resguardar nuestros derechos soberanos. Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la Plataforma Continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas extensiones poseen porque pertenecen a todos los argentinos. El presidente argentino ha insistido que parte de ese territorio pertenece al país vecino y por eso incluso ha presentado una nueva cartografía, un mapa que extendió 350 millas la Plataforma Continental del País Trasandino, prolongando su soberanía sobre aguas submarinas y fortaleciendo su presencia en la Antártica. Además de esta media luna, territorio austral que el gobierno argentino también integró. Todas zonas de alto interés científico, geopolítico y estratégico. Nosotros lo que hemos señalado es que la presentación argentina en la zona que usted señala, al sur del punto F, no es oponible a Chile. Chile rechaza esa reclamación que ha formulado la República Argentina. Por lo tanto, ese es el estado en que se encuentra la situación por la cual usted consulta. Polémica que aún no ha sido zanjada. Serán los organismos internacionales quienes resolverán la controversia. Por ahora, nuestro país anunció su segunda reclamación, respuesta chilena a la ofensiva argentina. Le recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, no solo se negó un control sanitario. También les dijo que era más autoridad que ellos. El episodio que protagonizó el diputado Hugo Gutiérrez cuando encaró a funcionarios de la Armada trajo consecuencias. Y por el delito de amenazas será formalizado el próximo 14 de diciembre. Yo soy más autoridad que usted. La frase de la polémica utilizada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, que así encaró a funcionarios de la Armada el pasado 8 de agosto. Control sanitario en Iquique cuando viajaba junto a miembros de su familia y se negó a la fiscalización de sus acompañantes. Acusaron de amenazar a los uniformados y por ello será formalizado. Creo que han extremado su imaginación y creatividad en la Fiscalía Local de Tarapacá. Entiendo que el señor fiscal regional es un ex marino, es un ex oficial de marina. En la Cámara pasa lo mismo, que cuando me controla a mí yo tengo que denunciar a quien me controla. Esa será casualidad. La Fiscalía de Tarapacá solicitó audiencia para formalizarlo. Los eventuales delitos, el de amenazas y omisión de cooperación pública. Este último delito, dice relación con aquellos funcionarios públicos que, requeridos por la autoridad correspondiente, no prestan la debida colaboración en la Administración de Justicia o en cualquier otro servicio público similar en el ejercicio de sus cargos. La Armada, que tras los hechos recurrió a la Fiscalía, no quiso entregar declaraciones en esta jornada. El RN Andrés Celis también denunció al parlamentario en el Ministerio Público. Él tiene una constante acción y conducta claramente contradictoria, peligrosa, digna, creo yo, de un análisis de doctores especializados en psiquiatría. Yo puedo ir a un psiquiatra y puede que el psiquiatra me mejore, pero la idiotez y la estupidez no se pasa. Estos hechos provocaron que miembros de Chile Vamos lo acusaran en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Y no solo eso, la polémica secuencia se sumó hace unas semanas a la ofensiva de diputados oficialistas que buscaron que el Tribunal Constitucional destituyera al diputado comunista. El argumento fue que el parlamentario había incitado a la subversión y a la revuelta. El TC, por eso Díaz, rechazó el requerimiento. Se está llegando hasta las últimas consecuencias en esta materia y que se está anunciando una formalización contra una persona que en los hechos negó la posibilidad de que su familia fuese fiscalizada en un control sanitario. Yo no sé en qué país pasa al revés, como está pasando en Chile, de que una patrulla militar se siente intimidada por un civil desarmado que solo lo que hace es estar en compañía de su familia en un automóvil que está dentro de un estacionamiento. Hugo Gutiérrez pedirá su desafuero para dedicarse a su defensa y recurrir a la Corte Suprema. La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 14 de diciembre. Yo lo controlo a usted porque yo soy más autodidia que usted. Con una protesta sinfónica, Orquesta, Coro y Ballet del Teatro de la Universidad de Chile reclaman por la disminución de recursos en el presupuesto 2021 en discusión parlamentaria aún. Exigen también no depender más del Ministerio de Educación y pasar al de las culturas. Así se escucha en solitario el primer concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sabe de esto, lleva música en su sangre y hace historia en el Teatro de la Universidad de Chile. Yo que joven obviamente, yo estaba trabajando en Europa de hecho. Llegar a este orquesta que es tan carismática fue como para mí lo mejor que me puede haber pasado. Así como él toca hoy frente a nosotros ha sido la única forma de hacerlo tras el estallido social que resonó en las puertas del teatro y una pandemia donde solo han tocado en grupos reducidos y vía web. Nuestro sueño era en este año que se celebra, se conmemoran los 200 años de Beethoven, los 250 de Beethoven, que tocáramos toda la sinfonía. Pero hasta el momento no se puede hacer eso por razones de que no tenemos el aforo para poder entrar. Pero hoy están allí de nuevo, juntos, manifestándose al son de Carmina Burana y suenan fuerte. Porque como se debate por estos días en el Congreso, el presupuesto 2021 que les permite subsistir, se anuncia, será reducido en un 25%, esto es 700 millones de pesos menos. Significa quitarnos las bases, el fundamento y condenarnos la inviabilidad. Una situación a la que el Ministerio de las Culturas intenta poner paños fríos. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por aumentar en un 11% el presupuesto de nuestro ministerio. No obstante, en las cuatro ramas del teatro, la orquesta, el ballet nacional, el coro sinfónico y la camerata vocal, esa respuesta dicen no les ayuda. Pues dependen económicamente de la glosa para actividades de interés nacional que la Universidad de Chile recibe desde el Ministerio de Educación. Por lo tanto, significa también que el ballet puede llegar a desaparecer. O sea, ya somos 19, 18, si sacáis a 8, te quedan 10 personas, ya no es demasiado un ballet. Y están matando un pedacito de la cultura de Chile. Y el recorte se da por un aumento del 2% en el contexto de la pandemia para el presupuesto de gratuidad para estudiantes vulnerables en educación superior. Nos obliga, lamentablemente, a hacer recortes en otras partidas presupuestarias, como es la de la Universidad de Chile y, en particular, la que financia actividades de interés nacional. Evidentemente, esta es una situación muy difícil. O sea, lo que nosotros podemos deducir de la pandemia es que la vida espiritual, la vida cultural es irrelevante para el país. Llamamos a las autoridades, entonces, a rectificar. Eso no puede ser. Menos cultura, menos ciencia. No al recorte presupuestario exigen los artistas, pero también en ser reubicados, ahora bajo el ámbito de las culturas, para no depender de las glosas del Mineduc, que por diversas necesidades estarían dejando en desmedro al teatro en el presupuesto 2021. No tenemos ninguna entrada real que pueda decir, ya saben qué más nos podemos arreglar. No nos podemos arreglar. Una obra fundamental con una orquesta que en enero cumplirá 80 años de historia, con un trabajo preciso y precioso que la discusión presupuestaria, dicen aquí, está dejando caer. Con el riesgo de convertir, en el lenguaje metafórico, esa gran interpretación sinfónica en un solitario cantar de un violín. Y de las artes a las ciencias. Lo que se sabe, como cada jueves, Pascal Elisa Fuentes. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Matías Ignacio? No hay otro nombre, solo Matías. Bueno, Matías, vamos a partir con COVID-19, por supuesto, que es uno de los temas trascendentales para la ciencia y para todos, por supuesto. La OMS cree que sí hay esperanzas de que podamos contar con una vacuna este 2020. Una muy buena noticia. Ya lo sabemos que no es para la vacunación masiva, pero sí sería un gran avance. ¿Quién o quiénes serán los que logren llegar a la etapa final? Bueno, hoy Sinovac Biotech anunció que busca exportar agresivamente sus vacunas. O sea, a muy buenos precios, ¿no? Esta es la vacuna china. Pero hay otras candidatas, otras nueve, para ser más específicos, que también están en esta etapa avanzada. Hoy conoceremos sobre dos, la rusa Sputnik V y la que se elabora a la velocidad de la luz, según la farmacéutica que la fabrica Pfizer. Joaquín Troncoso nos cuenta. Necesitaremos vacunas y hay mucha ilusión de que para fines de este año podamos tener un antídoto. Tenemos esperanzas. La OMS verbalizó una añoranza planetaria, la vacuna contra el COVID-19, lo antes posible. Y algunas están más cerca de lograrlo. Otras dicen estarlo, pero son vistas con suspicacia por parte de la comunidad científica internacional. Ya hemos escuchado de Sputnik V, vacuna fabricada por el centro ruso Gamaleya, la misma que Putin suministró a una de sus hijas y que ya está siendo importada a Venezuela. Esta vacuna consiste en vectores adenovirales que son administrados como dos dosis. Una primera dosis consiste en un tipo de adenovirus recombinante para una proteína del virus SARS-CoV-2 y 21 días posteriores se produce la inmunización con un segundo tipo de adenovirus que también expresa de manera recombinante una proteína del virus SARS-CoV-2. Según sus desarrolladores, la Sputnik V genera hasta dos años de inmunidad. Eso sí, Sputnik V solo se administrará a personas pertenecientes a los grupos de riesgo y bajo un estricto control. A Chile no hay planes de que aterrice. Pero de la que sí escucharemos es de la de Pfizer. Recordemos que el gobierno aseguró más de 10 millones de dosis para los chilenos. Pfizer, la misma farmacéutica norteamericana detrás del exitoso Viagra, presenta una vacuna de dos dosis. La vacuna de Pfizer es una vacuna muy innovadora porque es una vacuna de ARN mensajero estabilizado. Es decir, se introduce un material genético del virus en los seres humanos para que se produzca esta respuesta inmune. Se trata de la segunda vacuna que entra en la fase de aprobación, fase en la que también se encuentra el antídoto de Oxford, AstraZeneca. Y pese a las presiones de Trump, las que evidenció incluso en el pasado debate, la farmacéutica asegura que la vacuna no saldrá a la luz hasta que su seguridad y eficacia esté probada. Han llevado un proceso sumamente acelerado, pero este desarrollo acelerado no se ha basado en saltos en la seguridad ni en la innovación científica y la investigación probablemente tal. Tan acelerado que el proceso se llama justamente velocidad de la luz. ¿Y cómo van los ensayos clínicos? Esta semana se informó que algunos voluntarios presentaron efectos secundarios. Claro que todos en el marco normal de la investigación. Fiebre alta, dolores corporales de cabeza y agotamiento. Llegará una de estas vacunas a buen puerto este 2020, tal como dicen desde la OMS. ¡Ay, esperanzas! Hay esperanzas. Sin duda. Hay que tenerlas al menos. Y hay que tener paciencia también. Paciencia también. Bueno, pero vamos a seguir hablando del COVID-19. Un estudio conjunto entre diversas universidades de fuera, entre las que están Cambridge y Stanford, determinó lo que sospechamos hace un buen rato. Las personas duermen menos desde el comienzo de la pandemia. De los encuestados, los problemas más frecuentes eran despertar por la noche abruptamente. ¿Te ha pasado, supongo? ¿Más de una vez? Yo soy muy pesado, así que no. Ni con COVID ni sin COVID. Y además, tener más pesadillas. Situación que es peor en personas con mayores niveles de estrés. Además, determinaron que el contenido de esas pesadillas no era cualquiera. Soñaban con estar, por ejemplo, en una multitud sin mascarilla o verse conectados a un ventilador mecánico. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestra higiene del sueño? ¿Cómo podemos dormir mejor? Escuche. Los que tienen niños pequeños, es normal que estén más ansiosos. Ellos también en tiempos de pandemia interrumpen nuestro sueño. También ha cambiado nuestra alimentación, que es muy importante para dormir. Ha aumentado el consumo de alcohol, que afecta directamente el sueño. Comemos más tarde a veces. Y lo otro es que todos estamos en un estado de hiperalerta, que se llama. Y ese estado pone al cerebro en un modo que le cuesta mucho entrar en frecuencias de relajo para dormir. Ajustar nuestros ritmos a los ritmos de la naturaleza. No usar pantallas en la noche, porque nuestro cerebro necesita que no tenga luz para poder ir a dormir. El deporte es fundamental para la calidad del sueño y no comer tarde. También es muy importante para la calidad del sueño, para que el estómago no esté pesado. Consejos, entonces, para mejorar el dormir. Pero vamos a cambiar un poco de tema. A todos les debe haber pasado, al menos una vez, sentir, por ejemplo, que las redes sociales no solo te escuchan, sino que pueden ser capaces de anticiparse a tu pensamiento. ¿Te ha pasado alguna vez revisando Instagram o algo así? ¿Que te versen avisos de cosas que tú hablaste? No, que ni siquiera hablaste, que las pensaste. No, Mirkler, no tanto. Mirá, parece de ciencia ficción, pero es más real de lo que muchos creemos. Y la clave la tenemos entre nosotros, o va a aparecer aquí entre nosotros. Es el cerebro. Porque nuestro cerebro tiene estas conexiones neuronales. Y hay tecnología que permite registrar esta actividad neuronal, incluso modificarla. Ya sea, por ejemplo, en el tratamiento del Parkinson, que se ocupan este tipo de tecnologías de punta, que nosotros todavía no nos imaginábamos que existían. Por eso, la Comisión Desafíos del Futuro se adelantó en regular los neuroderechos, que implica proteger los datos mentales para que nadie haga un mal uso de ellos. Imagínate que podrían incluso manipular o saber lo que tú estás pensando, y más allá, saber lo que está en tu cerebro que ni siquiera tú sabes que ahí está. Suena un poco complejo, pero vamos a profundizar con lo que nos va a contar el presidente de la Comisión de Congreso... De Congreso del Futuro. Congreso del Futuro. De Desafíos del Futuro. Guido Girardi. Escuchemos. Aquí lo que está en juego es la dimensión más profunda del humano. Su autonomía, su libertad, su libre albedrío a una persona. Estas neurotecnologías van a permitir a Futuro que, por ejemplo, no solamente se pueda saber lo que están pensando o sus sentimientos, sino que se le van a poder introducir pensamientos y emociones que no le pertenecen. Este es un proyecto pionero en el mundo. No solamente en sus contenidos, sino que no hay ningún proyecto en el mundo que haya sido elaborado por el trabajo conjunto de la ciencia mundial, liderada por Rafael Yuste y los 25 neurocientíficos más importantes del planeta, y las universidades chilenas, y la Academia de Ciencias Chilenas, y el Congreso de Chile. Esta Comisión de Senadores Transversal es la de los Desafíos del Futuro, es la que organiza el Congreso Futuro. El Congreso Futuro, que es una vez del año y que es un hito mundial de las ciencias. Sí, y para también dejar claro que hoy el gobierno prestó también atención a este tema de los neuroderechos, y lo importante es que también se van a encargar de sociabilizar este tema dentro de Latinoamérica para que seamos pioneros, Chile, en los neuroderechos. Algo muy importante que puede sonar complejo, pero que está más cerca en nuestra cotidianeidad de lo que creemos. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, porque quizás muchas personas vieron un meme relacionado con esto. Más de algún telespectador debe haber visto los sarcófagos egipcios, y tal vez creyó alguno que se trataba de una fake news, por lo asombroso. Pero es real, sarcófagos egipcios sellados por más de 2.500 años, y que justo este 2020 fueron abiertos. Muchos estaban aterrados, pero bueno, dejando el pensamiento mágico de lado, es un descubrimiento de impacto mundial. Un hallazgo que se dio en el pozo funerario de Saqqara, junto a la pirámide de Yoset. Hablamos de 59 sarcófagos en perfecto estado de conservación. ¿Cómo es eso posible? Se lo preguntamos a Miriam Pérez, antropóloga física y académica de la Universidad de Chile. Escuchemos. La zona de esas pirámides, la zona de la esplanada de Saqqara, es una zona funeraria, mística y asociada a todas las creencias del Antiguo Egipto. Por lo tanto, también fue reutilizada para enterramientos posteriores. Las momias egipcias ya pasan por un proceso de momificación, que esto hace que la conservación de los cuerpos sea excepcional, porque se eliminan todas las partes fluidas, por así decirlo, que favorecen la descomposición de los cadáveres. La baja humedad y la alta deshidratación natural que suponen los contextos desérticos, hacen que cualquier organismo se preserve de forma natural en muy buenas condiciones. Imagínate, Matías, 2.600 años, pero conservado impecable. Y justo lo vieron ahora el 2020. Una maravilla de la ciencia y de la historia. Pascal Elisa, como siempre, un gustazo tenerte aquí. Hemos aprendido mucho. Gracias, Matías Azeca. Se agradece. Bueno, y continúa un terrible, un dramático y triste conflicto armado en la zona del Cáucaso, con la población civil siendo la más afectada por la guerra esta, una guerra antigua que se ha reiniciado. Al menos 250 personas han muerto. Varias ciudades en la zona de Nagorno-Karabaj, cercana al territorio, en disputa, están completamente en ruinas. Como verdaderos pueblos fantasmas, así están siendo descritas varias zonas del Cáucaso, las que durante las últimas semanas han captado la atención mundial por encontrarse en un potente conflicto armado. Un pedazo de misil dañó mi brazo y también hirió a nuestros animales. Junto a mi esposa e hijo nos vamos a quedar en casa. No vamos a huir. ¿Por qué deberíamos dejar nuestras tierras? Alto-Karabaj o Nagorno-Karabaj es el nombre del territorio en disputa. Varias ciudades de sus alrededores hoy tienen gran parte de sus edificaciones en el suelo, sus calles llenas de escombros y a su población temiendo por su vida. Esta región se encuentra en conflicto desde 1921, cuando la Unión Soviética cedió este territorio milenario de armenios a la nación de Azerbaiyán. La molestia de Armenia estalló 70 años después, con una guerra que dejó 30.000 muertos y millones de desplazados hasta el cese al fuego en 1994. La larga data del conflicto ha marcado a generaciones completas en ambos países. Hace años murieron mis dos hijos y ahora mis nietos están luchando. Gran parte de mi familia está en servicio. Yo también estoy lista para luchar por la tierra de mis ancestros. Todos hemos enviado a nuestros hijos a luchar. Tengo tres hijos en servicio mientras nosotros nos quedamos bajo tierra. Llevamos 11 días aquí. La reanudación de este conflicto ha significado el lanzamiento de misiles a la población civil, algo que ambos países han negado, pero que según la comunidad internacional ya ha dejado al menos 250 muertos y miles de afectados. Por eso varios países como Francia, socio estratégico de Azerbaiyán, pidieron el cese inmediato de los ataques. Vamos a tener conversaciones y reuniones donde esperamos que podamos llegar a un resultado exitoso. No podemos seguir poniendo condiciones para frenar el conflicto. Así no vamos a avanzar. El conflicto podría tener una pronta salida después de que Rusia invitara a los cancilleres de ambos países a dialogar y negociar un alto al fuego. Con el auspicio de Sodimac, la casa oficial de las selecciones, presentamos 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eber Aquino, árbitro paraguayo, que hacía su debut en clasificatorias sudamericanas. Fue una vergüenza lo que hoy vivos en el Estadio Centenario de Montevideo respecto a la actuación del árbitro paraguayo en una jugada de verdad que no se puede creer, donde no sanciona un penal a favor de la selección chilena en el minuto 88 de partido. El tema de derecho no puede mostrar las imágenes, pero yo le cuento. En un partido que bajo el escenario, teniendo en cuenta las ausencias que tenía Reinaldo Rueda para este partido, con gran cantidad de debutantes en esta convocatoria, fue un partido más que correcto de la selección chilena en un primer tiempo donde careció de profundidad, no tuvo muchas ocasiones de gol, pero bien parado. En una línea defensiva inédita, con los hermanos Díaz jugando como laterales, con Paulo por el sector derecho, con Nico por el sector izquierdo, que ellos sienten más la marca, no se proyectan tanto. Pero bueno, hubo una jugada también dudosa. En el minuto 40 del primer tiempo, mano de Vegas, que de acuerdo a los cambios, modificaciones constantes que se hacen dentro del reglamento, es sancionado como penal. Pero bien, Eber Aquino no había sancionado, pero desde el VAR le avisan que tenía que revisar la jugada y él accede a revisar esa jugada y sanciona penal. Minuto 40 del primer tiempo, 1 a 0 a favor de Uruguay, con la anotación de Luis Suárez. Mejoró Chile en el segundo tiempo respecto a la profundidad, tuvo ocasiones de gol y el empate llegó a través de Alexis Sánchez, una muy buena jugada, un pase en profundidad de Charles Saranguis y la anotación del delantero del Inter de Milán. Reitero, con buena actuación de la selección chilena, con un merecido empate que estaba logrando, reitero, bajo las circunstancias en las que logró la convocatoria el técnico Reinaldo Rueda para este partido, para este inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Y luego viene lo ocurrido en el minuto 88. Uno podría considerarlo un robo. Es que llama la atención por qué el árbitro, en primera instancia, tan cerca de la jugada, no sanciona penal. Y es más, teniendo en cuenta el VAR y lo que había ocurrido en la primera etapa, cuando los integrantes del video arbitraje le señalan al árbitro que puede ir a revisar una jugada, la que sanciona penal para Uruguay, ¿por qué no lo hicieron en ese instante? ¿Por qué no lo hicieron en esa jugada? Y claro, ahí uno dice, robo, vergüenza, sin duda. Hay muchos argumentos finalmente para determinar esa acción. Y uno se recuerda también las clasificaciones pasadas, décadas del 70, 80, donde te robaban un partido. Pues bueno, fue eso lo que ocurrió en este encuentro. Reitero, Chile logrando un merecido empate, bien frente a un rival también muy difícil, como la selección uruguaya, y llega desgraciadamente en tiempo agregado el gol de Maxi Gómez para el 2 a 1. Reacciones de jugadores, reacciones de históricos de la selección chilena también a propósito del arbitraje de Ever Aquino y esa jugada. Por ejemplo, Gary Medel escribe, no digo nada para después no tener problema, pero qué terrible con Mebol. Y estoy de acuerdo, qué terrible. Yo creo que la Confederación Sudamericana de Fútbol debería sancionar a Ever Aquino y no arbitrar en estas clasificatorias. Claudio Drago escribe, no te creo, qué mano se comió. Imposible cuando pasan estas cosas. Terrible. La reacción de los jugadores de la selección chilena. O un histórico, el capitán Iván Zamorano. ¿Hasta cuándo se permiten estos robos en Sudamérica? ¿Quién maneja a los árbitros? Auténticos ladrones. Partido regalado a Uruguay. Robo a Chile. Sin comentarios, penal clarísimo. Es que fue un penal clarísimo, reitero. Con el tema del VAR, ¿por qué no fue a revisarlo? Jorge Valdivia, Lucien Bollardot, ¿te acuerdas? El árbitro de Níger que sancionó el penal en Francia 98 contra Italia. Bueno, este lo cobra seguro. Conmebol, déjense de joder con el VAR. ¿Para qué? Bueno, ahí están leyendo, están los del VAR. Eso es lo que llama la atención. Si eso no es penal, ¿qué es pedazo de penal? Unos para el árbitro. Escribe ahí Jorge Valdivia. Las reacciones de los jugadores a través de las redes sociales. De inmediato con una jugada que uno no podría decir que es polémica, porque fue tan evidente. Dentro del Instagram, Claudio Bravo dice, si cobras lo que todos vemos, te ponías 1 a 2, claro, era el 2 a 1 a favor de la selección chilena por delante, si metes el penal en el minuto 90 y matabas el partido. Con detalles como estos, es imposible sumar. Lamentable y usted lee ahí abajo, por supuesto. Vamos a escuchar declaraciones, lo que dijo el técnico Reynaldo Rueda al término de partido, también declaraciones de jugadores de inmediato. Vamos. Me refiero a la selección de Chile por la gallardía, la entrega, el buen juego que realizaron hoy. Considero que el equipo se brindó íntegro. Y en el caso específico, tenemos esa gran bondad con Alexis, que siempre que viene a la selección asume ese rol protagónico, mostrando todas sus condiciones, toda su calidad. Y, bueno, indudablemente que él con otro ritmo en su club sería diferente, ¿no? Pero no ha tenido buena fortuna en los últimos meses y quizás se lo priva de poder dar un mejor nivel. Ante los cobros arbitrales de hoy, ¿tiene sentido la utilización del barro? Sin palabras. Bien. Y creo que hicimos un buen papel, pero estoy muy dolido por las situaciones que se dieron, por los cobros que nos perjudicaron y no fue algo accidental. Me parece que fue algo que hubo poco criterio de parte del señor de Amarillo, que nos dirigió hoy día. Y me queda esa sensación porque creo que este grupo y lo que hizo hoy día merecía mejor resultado. Sin duda, muy de acuerdo con lo que expresa ahí José Pedro Fuenzalía, pos partido, ¿cierto? Hablaba el otro día que en el inicio de las clasificatorias sudamericanas, claro que son las más difíciles del planeta, ¿no? No lo digo yo, lo dicen muchos de los expertos, jugadores seleccionados, teniendo en cuenta la jerarquía, la categoría de las selecciones en esta parte del mundo. Clasifican cuatro, los cuatro primeros, el quinto al repechaje. Pero es tan importante una victoria a los tres puntos, o un empate si acaso hubiese logrado, que eso marca diferencia a la postre en una clasificación. Chile no fue a la Copa del Mundo de Rusia por diferencia de goles. Por eso es tan relevante, tan importante lo que hoy día ocurrió y por qué tan lamentable y vergonzoso lo de Aquino. Con Arturo Vidal, quien vemos en pantalla, que jugó un muy buen partido con la personalidad, ¿no? Con un jugador de categoría, con lo que se le pide a un jugador de estas características. Creo apoyando mucho el medio campo en la marca y también teniendo una salida clara en ofensiva. Reitero, en un primer tiempo donde Chile careció de profundidad, pero buscó en los pies de Arturo Vidal con gran cantidad de balones robados. Insisto, con mucha intensidad, como es la costumbre de Arturo Vidal jugando un muy buen partido. Lo de Alexis Sánchez también, él ya en el último tiempo lo había mostrado en la selección chilena y lo ha mostrado también en los últimos partidos del Inter de Milán, muchas veces retrasándose, ¿no? Como delantero en este caso con Eduardo Vargas. Pero él busca tener protagonismo, busca tener opciones de juego, habilitar, en este caso, en este partido de Eduardo Vargas. Se retrasaba bastante, buscó constantemente a Alexis Sánchez, de repente con poca claridad, pero en lo de él. Creo que también hubo un partido de Alexis Sánchez. Con Charles Aránguiz, dentro de los jugadores también tan relevantes en la selección, quizás no marcó tanto en esa primera etapa. Digo, su juego relevante en el gol, con ese pase de profundidad, Alexis Sánchez, para ser reitero, un jugador importante, jugadores de experiencia, apoyando a los jugadores que no suman muchos minutos, que no tienen tantos partidos en la selección chilena. Pues bien, vamos a ver entonces lo que va a ocurrir ahora con la selección chilena. Recordemos el día martes, frente a Colombia, en esa oportunidad va a tener Reynaldo Rueda la posibilidad de contar con Mauricio Isla, ya liberado con la posibilidad de jugar el partido del día martes, reitero, frente a la selección de Colombia. Un robo hoy de Eder Aquino, Larrito Paraguayo, una vergüenza lamentable para la selección chilena. Me despido, Matías del Río, continúas tú con la información. Buenas noches. Muchas gracias, Gustavo Huerta. Y esta noche, esta noche sin parche, el político y abogado Carlos Larraín es el invitado. Santiago Pavlovich viajó hasta Tierra del Fuego, muy al sur, al fin de nuestro país, para encontrarse con él en otra faceta, en la estancia Cameron. Allí conversaron, debatieron y abordaron todos los temas. Mire este adelanto. ¿Tú no te enojas si te contradigo? No, por favor. No, es que me da miedo, porque te puedes enojar y me hagas aparecer como un vampiro o algo así en tu programa. Señora, está invadiendo. Así que... Hay un deseo de hacer un cambio revolucionario con más inteligencia que en los años 60. Sí, te recuerdo muy bien. Como comenzó la cosa, cuando me pegaron, me dejaron... Echó una jaiba cosida. El cálculo de estar en la cresta de la ola, porque si son surfistas, todos nacieron en Hawái. Yo creo que en Chile la economía del mercado tuvo muy poco contrapeso. Social y político. Pase usted en 24 cuotas, precio contado. Es una chiva beluga. Póngasela. Mira que está fresquito aquí, ¿eh? Ahí está. Me ha estudiado todo el pediente este hombre. Ya no me inmortalicen más, porque está bueno. Córtala. Hoy, sin parche. Después de 24 horas central. 24horas.cl Faltan 17 días para el plebiscito y todos necesitamos estar informados del proceso. Cómo se vota, cuáles son las medidas sanitarias, y tantas cosas más. Por eso, en 24horas.cl, tenemos el especial Chile Elige, con todo lo necesario. Noticias, minuto a minuto, información de servicios, análisis de datos, 24horas.cl. ¿Sabe quién? Le recomiendo leer hasta la... Todo, 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 para pensar en otra cosa. Porque tenemos una rabia, pero le cuento otra cosa, cuando estamos con tanta rabia, lo que hace nos fortalece el carácter, porque está recién empezando la clasificatoria. Fue justo, fue insólito, pero queda muchísimo. ¿Y sabe qué viene ahora? Viene sin parche. Sigan TVN, Santiago Pavlovich, estuvo en la hacienda Camerón, al sur de Chile, con Carlos Larraín, en una conversación imperdible. Muy buenas noches y gracias por venir. ¡Gracias!